Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres, con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Que le doy al niño pa' que se detenga, una amaguita pa' que vaya y venga. Que le doy al niño pa' que se detenga, una amaguita pa' que vaya y venga. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres, con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Los tres reyes pagos vienen del oriente, con su taparita llena de aguardiente. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres, con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer. Los tres reyes dicen que vieron bajar, una luz del cielo derecho al portal. Los tres reyes dicen que vieron bajar, una luz del cielo derecho al portal. Al oír dulcísimos cantares, cantaremos alegres, con gusto y placer. Cuando a la luna le faltan los rayos, al cantar el gallo viene a amanecer.